Esos tres ejes vertebrales en los que queremos que se expide el nuevo modelo económico de la ciudad, también los hemos citado en distintas ocasiones, concretamente la universidad, el turismo y el desarrollo tecnológico de la ciudad. El mirar al norte se convierte en ese anhelo de depender cada vez menos o absolutamente nada de las actuaciones o las decisiones que pueda tomar Marruecos y sí en otros ámbitos territoriales, el resto de España o el resto de Europa. Por lo tanto, creemos que es un proyecto valiente, arriesgado, se han hecho propuestas valientes, nuevas, que ya las anunció el presidente, que ya han tenido críticas sin conocerlas, pero es que si seguimos en la línea de los años anteriores, que no se han adaptado a las circunstancias especiales que tiene la ciudad, pues no vamos a avanzar. No se trata solo de ayudar a las empresas subvencionándolas, que también hay que seguir ayudándonos. Con eso no basta. El capítulo 1, los gastos de personal se incrementan en un 2,5%, sobre todo por las nuevas plazas y la subida salarial prevista para los empleados públicos, de un 2,5%. En el capítulo de bienes corrientes y servicios, el llamado capítulo 2, pues se incrementa un 7,70% respecto del 23%, me refiero, ¿no? Porque se incrementan cosas tan importantes como los costes del suministro de agua, mantenimiento de instalaciones deportivas, vacunas, el servicio público de viajeros en los próximos meses se adjudicará. Me gustaría resaltar, por ejemplo, las cuotas que vamos a tener que pagar por los préstamos. Que disminuyen. Y disminuyen, pues porque el préstamo que hemos pedido a finales del año 23, que venía en el presupuesto que ellos nos dejaron, de 23,900, casi 24 millones de euros, ese lo hemos pedido con una modalidad distinta, que esto es importante. Se le ha adjudicado a una entidad bancaria, concretamente a Cajamar, nos ha ofrecido un tipo de interés bajísimo, dada la circunstancia.